Con la información del béisbol porque Panamá se colocó a solamente una victoria esto en la final del torneo Panamericano al vencer hoy a Aruba en un partido de la fase de todos contra todos la novena parameña tiene pendiente dos compromisos vamos con los detalles Panamá sigue su paso firme y camino a la final del campeonato Panamericano Sub-12 tras derrotar 17 carreras a 7 a Aruba en partido disputado en el estadio Roberto Clemente de Managua, Nicaragua el derecho Brian Villarreal trabajó cuatro entradas sólidas para llevarse la victoria Villarreal solamente permitió un imparable con una rayita que fue limpia dos bases por bolas y cuatro ponches Panamá marcó dos carreras en el segundo y dos más en el tercero cinco en el cuarto y quinto tramo dos en el sexto y una más en el Lucky Seven los parameños jugaron con 17 carreras 15 indiscutibles y sin pifias al campo los mejores por los nuestros fueron Ángel González con cuatro imparables en cinco turnos para desdobles cinco empujadas y tres anotadas y Adán Sánchez de 4-2 con su segundo en vuela cerca del certamen y tres empujadas Aruba tenía a los dos con ese triunfo lo alejamos totalmente de nuestra vista pues combinada la clasificación y todo se decide mañana contra Brasil tenemos nuestro destino en nuestras manos Panamá juega este jueves a las tres de la tarde ante Brasil en un partido muy importante para sus aspiraciones de estar en la gran final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!